Me encanta leer. Cuando yo era pequeño leí tantos libros que mis padres me avisaron que si no dejaría de leer tanto no llegaría a ningún sitio. En este vídeo voy a mostrar a mis padres que no tenía razón, que sí que se puede llegar muy 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 lejos, justo gracias a estos libros. Voy a compartir mis cuatro libros favoritos sobre la efectividad personal. Ya no leo tantos libros como antes y además parte de mi lectura he pasado a textos más breves como artículos de blogs, tweets incluso, pero aún así intento leer al menos un libro cada mes porque yo creo que un libro es la herramienta perfecta, la mejor herramienta para provocar un cambio de verdad. Porque si realmente has invertido tiempo en un libro pues entras más en la materia, entiendes mejor la teoría, recibes más ejemplos, te inspira mejor y en general los libros están mejor estructurados. Por lo tanto siempre intento ayudar a mis seguidores y clientes también recomendar libros, pero este es un tema un poco complicado porque obviamente no conozco los intereses específicos ni las necesidades de cada una persona porque yo creo que un libro pues tiene su público y tiene su momento. Por lo tanto en lugar de dar un sugerencia específico simplemente en este vídeo voy a compartir mis libros favoritos sobre la efectividad personal. Pero antes de esto quiero saber cuál es tu libro favorito en la efectividad personal. Deja aquí abajo un comentario y ahora mismo antes de mirar mis sugerencias ya, escribe el título de tu libro favorito sobre la efectividad personal. Mi primera recomendación, el primer libro favorito sobre la productividad no será ninguna sorpresa para la gente que me sigue, que es este libro. Organízate con eficacia de David Allen o aquí en su versión original, Getting Things Done. También tengo la versión más actualizada, que es de 2015, este es de 2001, ya tiene 18 años y se nota. No solo porque el libro ya está un poco gastado, porque es un libro que realmente yo he leído casi cada año desde que lo tengo. Aunque no realmente sigo la metodología a la piel en letra, pues hay un montón de pequeños consejos que yo creo que son muy útiles, muy inspirador. El hecho de que un libro es más antiguo no quiere decir que no pueda contener valor. Hay libros que ya tienen miles de años que todavía son igual de válidos hoy en día. Lo que pasa es que hay que separar un poco los principios de la aplicación, tal como está explicado. Este es válido para la Biblia, como para hablar un libro más antiguo, y también con esto. Los principios todavía hoy en día son súper interesantes. Yo no recomiendo seguir ni este libro, ni ningún libro a la piel de la letra. Yo creo que lo que tenemos que aprender es aplicar la lectura crítica, buscar, analizar un poco de qué es lo que tú necesitas y buscar estos elementos en libros como esto, y coger estos elementos que para ti te pueden funcionar, que a ti te inspiran, aplicarlo y así ir mejorando. Como he dicho, yo he leído este libro bastantes veces porque es un libro que tiene tantos consejos, tanto contenido, tantos pequeños detalles, que seguramente la primera lectura te quedas abrumado. Y por eso, coge unas cosas, implementalo, y un año más tarde vuelvo a leerlo, y seguramente estás en otra situación, estás en otro momento, y habrá otras cosas que te criden la atención, que tienes otras necesidades también, y seguramente así poco a poco vas sacando pequeños hábitos, pequeños trucos, pequeños consejos para ir mejorando. Mi segundo libro favorito es esto, Unplugged, de Nicholas Bate. Y Nicholas Bate es uno de mis blogs favoritos que escribe sobre negocios, productividad, filosofía de la vida, pero desafortunadamente no es muy popular, no es muy conocido, y esto implica que este libro ni sus demás libros han sido traducidos a castellano. ¿Por qué me gusta tanto este libro? Porque yo tengo la tendencia de sobrecomplicarme la vida, yo tengo muchas ganas siempre de añadir cosas, de hacer más, de automatizar, de más aplicaciones, y este libro es una reflexión sobre esta tendencia que tenemos todos, igual que las series de música, las sesiones de música Unplugged de MTV, que cuando un grupo se hace famoso, cada vez hace conciertos más complicados, más grandes, de salas pequeñas a salas mediadas a salas grandes, con una pantalla gigante, con fuegos artificiales, cada vez más, 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 y al final llegas el momento que no puedes añadir más, y entonces viene MTV y te propone hacer una sesión Unplugged, una sesión acústica sin todo ese espectáculo y volver a la esencia de lo que estás haciendo, la música. Y en este caso, Nicholas Bate explica cómo puedes aplicar esta misma filosofía a tu productividad, a tu manera de organizarte, a tus objetivos, a la manera de vivir. Que es un libro filosófico, tal vez, pero también, por otro lado, bastante práctico, que básicamente está lleno de preguntas sencillas, pero con respuestas complicadas, que te invita a reflexionar, te invita a pensar un poco, y yo necesito este libro para dejar de sobrecomplicarme la vida. Estos dos libros te he podido enseñar porque tengo una copia física del libro, pero últimamente me he pasado a los libros electrónicos. Por cierto, un consejo, si quieres leer tus libros de productividad con mucha productividad, de forma productiva, pues tengo un consejo para ti, que es utilizar los audiolibros. Porque hay más momentos en el día que puedes escuchar que leer. Porque a veces tienes tus manos ocupadas y no puedes leer un libro, pero sí que puedes escuchar un audiolibro. Por ejemplo, cuando estás conduciendo o cuando estás en la cocina preparando comida. Entonces, pasándote a los audiolibros, pues tendrás más momentos de aprendizaje. Y la plataforma que yo también te recomiendo para escuchar audiolibros es Storytel. No solo porque en Storytel, en la plataforma, puedes encontrar todos los episodios de podcast de Kenzo, sino también porque, gracias a una colaboración que tenemos con ellos, tú como seguidor de este canal, tendrás acceso gratuito durante 30 días a todos los libros y audiolibros que tienen ahí, que son un montón. No sé cuántos, pero son un montón. Bueno, continuamos con los libros. Un libro que, en este caso electrónico, mira, te lo enseño aquí en la tableta, se llama Make Time, que es de Jake Knapp y John Saratsky, y subtituló How to focus on what matters every day. Cómo enfocarte en lo que realmente es importante cada día. Este libro todavía no está traducido al español, pero como son autores bastante conocidos, y sus otros libros también han sido traducidos, y creo que dentro de poco lo tenemos disponible en castellano. ¿Por qué me gusta este libro? Porque explica un modelo bastante sencillo que ellos mismos han probado mientras estaba trabajando en Google, de cómo dejar de vivir y trabajar de forma reactiva y avanzar cada día a las cosas que realmente son importantes. Lo que a mí realmente me ha gustado especialmente es la sección en que explican un poco cómo recargar las pilas, como forma íntegra de su metodología. Pues hay un apartado que explica cómo recargar las pilas mediante ejercicio, la nutrición, el descanso, el contacto social, etc. Es un libro que es bastante reciente, es de este año, y a mí realmente me ha encantado, no solo por la metodología que es simple, yo creo que las metodologías demasiado complejas causan más problemas que solucionan, al final la probabilidad consiste en pequeños hábitos y ellos lo tienen entendido perfectamente y por eso aplican esto. Esto no te va a servir para toda la vida, pero yo creo que puedes sacar unos hábitos bastante útiles de este libro. Si no sabes inglés, pues espera un poco, y es lo que digo, que yo creo que dentro de poco habrá la traducción disponible. Y el último libro favorito que quiero presentar hoy es esto, Hyperfocus, de Chris Bailey, How to be more productive in a world of destruction. Igual que el libro anterior, está todavía solo disponible en inglés, pero creo que también dentro de poco habrá la traducción disponible. ¿Por qué me gusta este libro? Porque yo creo que es un libro que sirve como puente entre las metodologías antiguas de la productividad personal, donde el enfoque está en la gestión de atención, en enfocarte, en concentrarte, en hacer la tarea correcta, aquí, por ejemplo, entra el GTD, y los hábitos más modernos, más holísticos, como, por ejemplo, en el libro anterior que hemos visto, el Make Time, donde el enfoque no es tanto en la gestión de la atención, sino en la gestión de la intención. Y Chris Bailey explica muy bien, ha historiado mucho la ciencia, la neurociencia, y ha creado dos conceptos, que uno es el Hyperfocus, que es la atención directa, y después habla de otra manera de ser productiva, que es el Scatterfocus, o el enfoque disperso, o la desatención, porque hoy en día sabemos que justo este tiempo de desconexión es cuando tu cerebro también está muy activo, que ya hemos hablado en otros vídeos, como el de Nixon, que justo cuando no estás haciendo nada, tu cerebro está haciendo muchas cosas, está justo en su pico de la creatividad. Y yo creo que metodologías más modernas de efectividad realmente aprovechan mejor estos dos modos del cerebro. Por un lado, el modo de concentración, el modo Hyperfocus, como le llama Chris, y por el otro lado, el modo de desenfoque, el de Scatterfocus, como dice Chris Bailey. Es un libro fácil de leer, un libro muy bien escrito, con ejemplos, y a mí realmente me ha inspirado, y yo creo que es lo que he dicho antes, que sirve como un puente entre las metodologías antiguas de productividad y lo que está a punto de venir, que son cada vez más metodologías, más holísticos. Y estos son mis cuatro libros favoritos sobre la productividad personal, o mejor dicho, la efectividad personal. Si te ha gustado este vídeo, pues da un me gusta, comparte el vídeo con tus compañeros, tus amigos, y suscríbete al canal de Kenzo para recibir automáticamente los nuevos vídeos que vamos publicando para ayudarte a ser un poco más efectivo, para vivir más feliz. Y no olvides de también aprovechar el oferta de Storytel, acceso gratis durante 30 días a todos los audiolibros que tienen a través del enlace que está en la descripción de este vídeo, storytel.com para Kenzo. Y nos vemos en la próxima. Hasta dentro de muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!